Quiero despertar todas mis mañanas sintiéndote cuerpo tibio en madrugada y soñar con que te puedes quedar. Sabes vida mía que cuando te sueño siento que todo mi mundo es eterno junto a ti y ya no puedo estar sin ti porque me haces desvanecer y querer estar solo otra vez porque me haces pensar en ti si ya no quieres estar junto a mí. Si la tinta de tus labios fuera tan sincera no buscaría marcar otra libreta sin ti porque porque no sabe a ti. Sabes vida mía que cuando te sueño siento que todo mi mundo es eterno junto a ti y ya no puedo vivir. Porque me haces desvanecer y querer estar solo otra vez. ¿Por qué me haces pensar en ti si ya no quieres estar junto a mí? Quiero despertar todas mis mañanas sintiendo tu cuerpo tibio en madrugada y soñar ¿Con qué te puedes quedar? ¿Con qué te puedes quedar?